¡The Apocalypse! Es el caso del joven tercera base de los medias rojas de Boston, Rafael Devers, que está teniendo excelente temporada y aportándole a su equipo. Independientemente, se quedó fuera del juego de estrellas este año, lo que catalogamos como la injusticia más grande de esta temporada. Pero no podemos dejar de mencionar a su compañero de equipo, Sander Bogart. También, con envidiable temporada, independientemente el equipo de los restos, no lo estén aprovechando como deberían o como lo hubiesen hecho en años anteriores. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en las redes, compartir y dar like. También dejar tu importante opinión que es muy valiosa aquí en la caja de los comentarios. Con la primera temporada que está teniendo Rafael Devers este año, ha alcanzado algunos números que son muy difícil de lograr, como lo son los 30 cuadrangulares y los 50 dobles, que solo lo habían logrado dos personas en el equipo de los restos, que fue David Ortiz y recientemente su compañero de equipo Sander Bogart. Y de esta manera, él, junto a Sander, se convierte en la primera pareja de equipo en la historia de las grandes ligas en alcanzar esta cifra. Reitero, 30 cuadrangulares y 50 dobles. Entre los jugadores menores de 23 años, Devers también se convierte en el segundo en alcanzar 30 cuadrangulares y 50 dobles, acompañando a Alex Rodríguez, quien lo logró en el año 1996. Pero también se convierte en el onceavo jugador de menos de 23 años en llegar a los 30 cuadrangulares, 100 carreras remolcadas y 100 anotadas en una temporada. Para los menores de Boston, es bastante importante y significativo esta gran temporada que están teniendo estos dos peloteros, ya que aún están bajo el control del equipo y pueden seguir explotando este talento para las venideras temporadas. Para Sander y para Devers, les deseamos muchos éxitos, salud y consistencia en todo su futuro en las grandes ligas. Esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.